¿Qué tal estamos, Gricks? Vamos a grabar un vehículo. Vamos a esperar que... Denme unos 5 minutos, eh. Con la gente que viene, se va a su partida. Espérame un momentito. No, no lo deje. Déjame tu paro. Ay, ¿qué hice, gente? Me tengo que lo matar ahorita para la escuela, Gricks. Ahora ha sido 30. Aquí cae un Gricks. Me lo voy a matar. No, no lo deje. No, no lo deje. Me lo voy a matar. Y no lo deje. No, no lo deje. Me lo voy a matar. Ya, no lo deje. Lo deje. no 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 la leche ¿por qué? ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? ¿por qué Nada de la piz, loco. ¿Qué hago, gente? ¿Qué hago? Es que... Siempre, 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 siempre que grabo me... Me ganas ese piso. Creo que voy a ir mañana por ahí. Esperenme, ahí vengo. ¡Gracias! 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 Ok. 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 No, no, la cagué, la cagué, la cagué, la cagué. Nada, gente, la cagué, la cagué. No sé ni cómo se vive. 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 No sé qué. No sé ni cómo se vive. No sé ni cómo se vive. No sé ni cómo se vive. ¡Bray! ¡Helive! ¡Suscríbete! 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 Battle Royale, el estilo de la batalla I don't know where we are, but I'll get us out of here, Kelly, I promise Battle Royale, el estilo de la batalla 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 Gracias. 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 Asesinato triple. Asesinato cuádruple. Unismo hubiera cambiado. Cambiar. O sea, desmiren el video. Espero que les guste. ¡Dominando! ¡Dominando! ¡Imparable! Revolución Racha de asesinatos Revolución Revolución